Como cada mañana llega a toda la población, la información actualizada de cómo marcha el enfrentamiento y tratamiento a la COVID-19 en Cuba. Hoy la cifra de casos autóctonos tuvo una leve reducción comparada con las cifras de los últimos 15 días. De los 700, un caso confirmado ayer, 696 son producto de la transmisión autóctona que existe en nuestro país. No es producto de que sean importados. El gráfico donde se ponen los autóctonos importados se ve la reducción que tuvimos en el día de ayer y podemos decir que con 696 casos autóctonos en el día de ayer es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 días. Ayer solo hubo 5 casos positivos diagnosticados con fuente en el extranjero. La Habana sigue siendo la provincia con mayor número de casos, aunque muy inferior la cifra al día de ayer. Le sigue Santiago de Cuba y Camagüey. Cuba amanece con 23.773 pacientes ingresados, cifra superior a la del día de ayer y de estos 23.773, 4.004 están en vigilancia. Un día más de lucha contra esta pandemia que deja a su paso familias despastadas por la pérdida de seres queridos. Nos cuesta aún entender que un paciente contagiado es un amigo, hermano, padre, hijo que no podrás abrazar, ver, consolar en medio de la enfermedad. Queda de nuestra parte ser más conscientes y precavidos para que las cifras continúen bajando cada día. Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.